Siempre consciente, la presente en la vida, es que en las horas que hay de amor, haya finalidades ocultas. O según las finalidades, me estoy purificando mucho. A mí es importante hacer un nuevo crecimiento, pero a mí se entiende. Y estoy en la vida. Y son las aparatas delante de la vida. ¿Quién es mi cubierta? I got faster, I got faster. ¿Tenido? Precious speed force cannot help you now, because in this timeline, I was showing you. I want, I want, I want. There's no trace of the negative speed force left in your body. Cuando escuchamos las pasiones con el tipo de Si no merece la pena, para lo que te lo reconoce, para lo que te lo agradece, No merece la pena, pero normalmente, detrás de esa expresión, que es lo patente, que, no así, si se expresa, no es lo que te lo agradece. Tengo la pena, porque te lo reconoce, porque te lo reconoce, porque te lo reconoce, porque te lo reconoce, porque te lo reconoce. ¿Qué quieres? Para que nuestras sombras busquen el bien, por el bien en sí mismo. Y para ello, se invita en primer lugar a ejercer la discusión. No, 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 no. Y con esa expresión, la primera vez que considera que en el número, que tal vez no seamos siempre conscientes, que está presente en nuestra vida, es que las formas que nos realizamos, haya finalidades distintas, en sus vidas.